Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal. Soy Molly, soy colombiana trabajando en España. Hoy vamos a arreglar la sala del abuelo, de la casa del abuelo que yo cuido. Como saben, en mis videos les estoy enseñando un poco de cultura colombiana y española, ya que hay algunas cosas que son muy diferentes a las nuestras y se aprende cada día más. Aquí por lo menos les estoy enseñando un cartel donde dice que el día de hoy no se puede aparcar a ciertas horas y siempre viene ese cartel avisando España o por lo menos el pueblo donde yo estoy, es súper organizado. Chicos, les cuento que estoy súper feliz porque vamos a los 108 suscriptores del día de hoy. Estoy súper contenta por este gran avance y agradecida con ustedes. De verdad que estoy súper agradecida porque no saben la felicidad en la que estoy y me encanta enseñarles estos videos a ustedes para que sepan cómo se hacen las cosas acá en España, diferente a lo de Colombia, enseñarles un poco de mi día a día. Y de verdad que muchas, muchas, muchas gracias. Hoy vamos a hacerle cambio de sábanas y de cojinería aquí a los muebles. Acá la costumbre es esa, lo he visto en varias casas de acá de España, que se le pone una manta por encima del sofá o del sillón y en Colombia, en lo que yo he visto, nunca le han puesto algo encima a los sillones y a los sofás. Y esto es lo que ayuda a conservar nuestros sofás y nuestros sillones. De verdad que es otra cosa de las que he aprendido aquí en España y sé que cuando regrese a Colombia lo voy a hacer. Le voy a poner mantas a los sillones y al sofá que tenga. Yo aquí probando este sillón que es súper chévere, se extiende como si fuese una cama y se recoge otra vez como si fuese una silla y es súper chévere, ahí mantiene mucho el abuelo viendo televisión. Aproveché de grabar este video porque el abuelo salió un ratito con sus amigos a dar una vueltecita, entonces dije voy a hacerle aseo también y voy a grabar. Yo estoy encantada con las casas de aquí de España porque en Colombia siempre es más común ver las casitas de tabla, de madera, de lona y acá son todas, la verdad que no he visto la primera que sea de madera y acá son todas hermosas, bellas. Y ya le estoy pasando la última fregadita al piso para ya luego terminar. Chicos, y les quería enseñar que aquí en España por lo menos no se está cambiando constantemente el sitio de las cosas, es decir, como en Colombia sí queremos la cama para un lado, luego el otro mes otro lado y así como darle otro ambiente. Aquí poco se hace eso o por lo menos donde yo he estado. Y ya hemos terminado, tenemos las mesas limpias, tenemos ahí los chuches del abuelo, tenemos el sofá limpio con su sábana, el sillón del abuelo y el piso fregado y todo. Sé que los zapatos no son ahí comúnmente, pero el abuelo no les gusta que los muevan de su sitio, ese es el sitio de los zapatos para él. Hemos terminado, chicos, no se olviden suscribirse, con eso me ayudan mucho, muchas gracias. Gracias.